¡Suscríbete al canal! Pero creo que es necesario un resumen de cómo ocurrieron los hechos, así que durante estos días me vi en la necesidad de investigar tres puntos del tema, el antes, el durante y el después. Sin más, comencemos con este repaso. Como ya deben saber, el submarino Titan era un sumergible experimental operado por Ocean Gate, una empresa estadounidense de turismo extremo. El submarino tenía capacidad para cinco personas y estaba construido con fibra de carbono y titanio. Su objetivo era transportar a los clientes que querían observar el naufragio del Titanic, el cual se encuentra a unos 3.800 metros de profundidad en el océano Atlántico, pero claro, a un precio exorbitante. Previo al incidente, el Titan ya había recibido una considerable cantidad de críticas, tanto internas como externas. Enfatizaré el caso del expiloto de la propia compañía Ocean Gate, el señor David Lurich, quien en reiteradas ocasiones cuestionó y sugirió medidas necesarias sobre la ventana transparente en su extremo delantero, ya que el expiloto aseguraba que este elemento no tenía la certificación necesaria para soportar la presión de los 3.800 metros que exigía la visita del Titanic. Estas advertencias fueron ignoradas. Eventualmente, el submarino sería manejado por Stockton Rush, CEO de la compañía, y en más de una ocasión Rush argumentaba que los protocolos de seguridad obstaculizaban la innovación o que era necesario romper algunas reglas para ser recordado en la posteridad. Esto no evitó que varios expertos en la industria expresen sus dudas sobre la resistencia del casco de fibra de carbono, la forma cilíndrica del submarino y el timón del sumergible, el cual era un mando de Xbox modificado. Así tal cual, un mando de Xbox. Cabe acotar que el Titan, si bien tuvo fuertes críticas, sí llegó a tener expediciones considerablemente exitosas. Pero la más aclamada, por así decirlo, fue la expedición en la cual participó el youtuber mexicano Alan Estrada, pues en sus cuatro videos de la expedición se evidenciaron algunas fallas e incomodidades en el Titan. Eso sí, en una entrevista comentó y enfatizó el hecho de que antes de la expedición se le exige al tripulante completar un documento que exonera a la empresa de responsabilidades en caso ocurriera un incidente. El triste evento ocurrió el 16 de junio de 2023, cuando el Titan inició su descenso al Titanic desde el barco Envy Polar Primes, que lo había transportado hasta el lugar. La comunicación con el Titan se perdió a las 11.47 am aproximadamente, cuando el submarino estaba a unos 3.500 metros de profundidad. En principio se intentó contactar con el sumergible de todas las maneras posibles. Al ya no tener forma de generar contacto, las autoridades fueron alertadas cuando el Titan no volvió a la superficie en el horario previsto. Se inició una operación de búsqueda y rescate liderada por un equipo internacional encabezado por la Guardia Costera de Estados Unidos, la Armada de Estados Unidos y la Guardia Costera de Canadá. Estas acciones de rescate se llevaron a cabo desde el 19 al 22 de junio, ya que, de acuerdo a Ocean Gate, desde la pérdida de comunicación quedaban cerca de 96 horas para rescatar a los tripulantes antes de que se les acabe el oxígeno. Por aquel entonces, se creía que el Titan solo estaba estancado en el fondo del mar. Pese a los esfuerzos de los países involucrados y los sonidos captados durante la búsqueda, la Armada de Estados Unidos informó que había detectado una firma acústica consistente con una implosión alrededor del momento en el que se perdió la comunicación con el submarino. Lo que sugería que el casco de presión había implosionado debido a la presión del agua, causando la muerte instantánea de todos los ocupantes. Después de una búsqueda de casi 80 horas, un vehículo submarino operado a distancia encontró un campo de escombros que contenía partes del Titan, cerca de la prueba del Titanic, confirmando lo peor. La desaparición del Titan ha generado conmoción, tristeza y varios memes en el mundo, ya que se trata de una tragedia sin precedentes en la historia de la exploración submarina. Los familiares y amigos de las víctimas han expresado su dolor y su demanda de justicia por lo ocurrido, lo cual es poco probable, ya que Ocean Gate exigió que los tripulantes firmen aquella cláusula que les comenté al principio del video, lo que le exonera de este tipo de responsabilidades legales. A la fecha en la que se sube el video, no salió una noticia sobre que Ocean Gate será demandado por negligencia o temas similares, ese documento de cierta forma le ayudó. Lo que sí se ha comentado es que se está pidiendo que este tipo de excursiones sean reguladas, que las visitas al Titanic sean solo en naves como aquellas de las que usó James Cameron para ver el Titanic e inspirarse para la secuela de Avatar. De momento, Ocean Gate ha suspendido todas sus operaciones y ha emitido un comunicado expresando sus condolencias y su compromiso con la cooperación con las autoridades. De hecho, hace unos días se comentó en noticias que las partes que se recuperaron del Titán contienen restos humanos, los cuales quizás sean de los tripulantes, pero esto aún no está confirmado. Y ya que los mencionamos, los tripulantes fueron Stockton Rush, el piloto del Titán, el empresario Chatzada Dawood y su hijo Suleman, el piloto británico Hamish Harding y el explorador francés Paul Henry Nargelet. Cabe acotar que el incidente también ha planteado cuestiones sobre la ética y la regulación del turismo submarino, especialmente en lugares tan sensibles como el Titanic, que es considerado un sitio histórico y un cementerio marino. Finalizamos esta parte del video comentando que, de momento, no hay planes para llevar esta historia a la gran pantalla más allá del documental que salió durante la búsqueda del Titán. Asimismo, que no les quede la menor duda de que en YouTube o TikTok saldrán o ya están saliendo videos sobre teorías paranormales o conspirativas, ya que el hecho de que se detectaran sonidos en el lugar del incidente, pese a que el sumergible implosionó o que los pasajeros eran multimillonarios, tiene mucho potencial para temas sensacionalistas. Como una especie de reflexión final, citaré una frase de Albert Einstein, solo hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana, y no estoy muy seguro de la primera. No cabe duda de que este evento se pudo evitar si Ocean Gate tomaba apuntes de las advertencias que recibió desde que decidió crear el Titán, pues lo que su ex piloto temía en cada una de sus cortas expediciones aquí se confirmó. De los pasajeros no diré nada porque seamos sinceros, aquí el factor emocional de ser parte de las pocas personas que vieron el Titanic pesó más, eso no se puede criticar. Tampoco iré de moralista con los memes porque es internet gente, que no se hicieran memes al respecto sería lo realmente sorprendente. La tragedia del Titán no pasará desapercibida por las próximas generaciones ya que será un buen ejemplo de que si nosotros no aprendemos de nuestros errores, estamos condenados a repetirlos. El Titán tuvo sus parecidos con el Titanic, tuvo sus advertencias y tuvo el mismo destino. Espero que les haya encantado este video, los invito a dejar en comentarios sus opiniones al respecto, ya saben que los leeré con gusto. Por mi parte eso sería todo por el día de hoy. Este video salió de la nada ya que me interesó mucho este tema y tuve que esperar un poco para tratar de no ir en suposiciones o teorías sobre el caso. Sé que me faltaron muchos elementos en la historia, por ende en la descripción les dejaré algunos videos y páginas que usé para elaborar el guión. Confío en que les aclararán muchos aspectos que no toqué en el video, especialmente lo de la mística que envuelve al Titanic. Sin más, me despido y conmigo será hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!